¿Cuántos falló Guiñac en el universitario? Y nos vinieron costando allá en el estadio de León. Ahorita, clara, güey. Con la pija la metías esa antes siempre, güey. Y ahorita, puta madre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy se juegan los últimos 90 minutos de la Liga MX. Pueden ser 90, pueden ser 120 o pueden ser penales. No lo sabemos, los partidos se tienen que jugar. Pero hoy, la Chivas reciben a los Tigres en la finalísima de la Liga MX donde se hablan muchas cosas en las televisoras. Pero bueno, los partidos se tienen que jugar. Hay que ver a los equipos. Esperemos si el VAR y el cuerpo arbitral hagan su trabajo correcto. Si tienen alguna duda, que se asistan en el VAR y no lo dejen pasar. Pero bueno, racita, quédense que hoy les traigo las mejores reacciones de esta finalísima. Vamos, Tigres, vamos a ganar. Con todo contra todos, vamos con todo. No se vaya, racita. Arranca el partido, racita. Ando bien juliado, la neta. Pero vamos, Tigres, vamos con todo. Vamos, hombre. Hay que aguantar, hay que aguantar los primeros 20, 30 minutos de la Chivas. Sabemos que es un equipo súper dinámico, muchos jóvenes. Pero tengo la confianza en los defensas, tengo la confianza en Nahuel Guzmán. Que podemos aguantar los embates del equipo de la Chivas. Y pues vamos, vamos, que los partidos tienen que jugar. Vamos, vamos, vamos. Mándalo bonito. Mal control del Aines, mal control del Aines. Es que el último como quiera dispara a las manos del Wacha Jiménez. Pero vamos, Tigres, muy buena. Me encanta esa combinación, lo que es Quiñones. Y aquí no, aquí no de la Kral. Quiñones en extremo, para mí es lo mejor que tiene Tigres. Y esperemos si lo puede explotar bien el equipo de Tigres. Básala ya, Kino. Probó, probó Kino y la soltó el Wacha. Vamos. Está el Pocho con Pizarro, ese me da pendiente en un centro. Son muy buenos estos cabrones. Bien, aquí no. Dale, 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 dale. ¿Quién le llega? Mamá, me... Una pintura más o menos como la del 2017. Ya lo ganó la Chivas 1 por 0. Está madre. Se ve el primer tiro a esquina para el equipo de Tigres. Otro centro que pasa. La vuelve a tomar Lainez, le pega. Se desvía hacia afuera. Vamos, que hoy... Aquí es donde debemos de empatar. Empatar rápido. Empatar rápido y que vuelva a empezar de 0 otra vez esto. Venga, se viene Córdoba. Vamos, Guiñac. Despierta, wey. Despierta. ¡No mames, Guiñac! Así pasó en la final, en la semifinal contra León, en la CONCACAF, hace un mes o menos del mes. ¿Cuánto falló Guiñac en el universitario? Y nos vinieron costando allá, en el estadio de León. Ahorita, clara, wey. Con la pija la metías esa antes, siempre. Y ahorita, puta madre. Digo que se viene, se viene tiro de esquina. El árbitro viene aquí a hablar. Porque el oso González está estorbando a Nahuel Guzmán. Está el piojo al barato de Alexis Vega, listos para cobrar. Y son peligrosísimos en la táctica fija. Vamos, Nahuel, es tuya. Gol. Del pocho Guzmán. Gol fallado, gol en contra. Bien, bien, bien. ¡No, menos mames, Córdoba! No podemos quejarnos de que no hay oportunidades. Ha habido oportunidades, no sabemos concretar. Minuto 30 y Tigres sigue por debajo del nivel. Está perfilado Córdoba y Lainez. Vamos a ver quién es el bueno. El guacho Jiménez ha estado en un día de campo, no ha tenido nada de peligro. Aquí fue una jugada prefabricada. Todos pensaban que iban a hacer el tiro hacia portería. Salana, Carioca. Carioca la aventó por encima. No pasa nada. El chiste es que hay que intentarlo, pero va a meter un gol antes de que termine el primer tiempo. Que estamos en el minuto 40 ya. Para poder que esté un poco más leve este pedo. Porque si no, a la madre. Otra faltita. Va a tirar Gignac el tiro libre. Retirado un poco. Ha metido goles desde esa distancia. Lo sabemos. Pero chingada madre. Necesitamos mejor una jugada colectiva. Pero bueno, confiamos en ti, Frances. Vamos, vamos. Rocita, Rocita. Se termina el primer tiempo. Tigres va cayendo 2-0 el equipo de Chivas. Como lo mencioné desde el principio. Hay que aguantar los primeros 25 minutos de una dinámica que tiene el equipo de la Chivas muy buena. Ellos lograron dos goles. Tigres tuvo para anotar. Falló el francés. No está en su mejor momento. Y pues nada, estamos perdiendo y vamos a volver con el segundo tiempo. Esperemos que si Voldi haga unos cambios mejores. Y pueda Tigres de perdido dar un poquito más de pelea. Volvemos, Rocita. A punto de arrancar el partido, Rocita. Arranca el segundo tiempo. Hay dos movimientos por parte del equipo de Tigres. Sale Dieguito Lainez. Entra Nico Diente López. Sale Juan Pablo Lvigón. Y entra Gorriarán. Dos de los cambios habituales que hace Siboldi. Pero te dejo porque te vienen las chivas de rapidito. Dale quiñones, dale quiñones. Todo tranquilo, todo tranquilo. Pero bueno, si Tigres necesita meter un golecito lo más pronto posible para poder meter ese partido. Porque si no la chiva la tienen facilita. Porque Tigres no le puso resistencia de nada. De nada, monagüey. Le estamos perdiendo, wey. Estamos perdiendo. No la compliques ahí, puta madre. Venga, venga, diente. Muy buena salida del guacho, eh. Pero bueno, un poquito más de peligro. Un poquito más de peligro. Balones a la olla que con Tigres no pasó. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Estamos cerca, estamos cerca, pero no quiere caer. No quiere caer, pero estamos ahí ya tocando la puerta. Bien. ¡Puta madre! We la tuvimos. ¡Mano, mano, mano, profe! ¡Eso fue mano, profe! ¡Penal! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Hay un cambio entre Nico Ibañez. No sé quién haya salido, pero Guiñac todavía está en la cancha porque va a pasear el penal. El Guacho Jiménez ya empezó a ver la libretita, a ver para dónde tira Guiñac los penales. Y pues vamos a ver. ¡Vamos, Guiñac! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, francés! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos por más, vamos por más! Lo que no me gusta es que está Nico y Guiñac adentro de la cancha. No es así. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora, Chivas otra vez vuelve, vuelve a sacar la revuelta y vuelve Chivas otra vez a irse al frente porque ya estaban dándole la pelota a Tigres, ellos defendiéndose bien porque en realidad se defienden excelentemente muy bien. Entonces, Chivas otra vez vuelve a adelantar líneas. Esperemos que Tigres aproveche eso, hombre. ¿Qué chingado salió por Rivañez? No me acuerdo, yo no vi. Pero vamos, vamos Nico, vamos. Quiero esquina, dale, 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 vamos por más, vamos por más. Venga, 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 Nico, póngalo bonito, Nico. Nico para Nico y gol. Vamos, dale. Dale, 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 vamos por más, vamos por más. Vivo que se vieron las Chivas, vivo y en el centro con el Pocho, vivo. Bien, aquí no. Ah, no mames. Vamos, vamos por arriba, vamos por arriba que ganamos, dale. Gol. Vamos, 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 vamos. Que la ganamos, dale. Vamos. Así era como la tenía que meter en el primer tiempo, pero bueno, no salió. Ya estamos dos, dos, vamos, calma, vamos, vamos por más. No se esperen, no esperen a que se enfríen. Está el momento calientito, vamos por otro, vamos por otro. Y ahora que ellos sean los obligados, vamos. Eh, Nahuel, vamos, wey, no hagas tiempo, wey. Vamos a ganarlo a los 90 minutos. Tiro de esquina para el equipo de las Chivas y ando nervioso. Vamos, vamos. Es tuya, Nahuel, es tuya. Sabemos lo bueno que son ellos, dale. Ah, qué, qué manotazo de Nahuel. No mames. Se marca una, una falta. Sigue siendo tiro de esquina. No mames. Uh. Vivo que se viene la Chivas. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Ay, mamacita. Uh, qué está pasando, Nahuel. ¿Qué está pasando? Tiro de esquina, racita, minuto 86 y medio. Y eso está muy, está muy cardeaco, viejo. Vivo, 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 si está el coneja atrás solo, eh. Aquí no tiene dos, puta madre. Quedan 40 segundos para que se termine el tiempo regular y creo que los equipos ya están defendiendo para replantear y empezar otra vez el partido de cero. Uh, se termina el tiempo regular, se terminan los primeros 90 minutos y dos, dos, y pues a los tiempos extra vamos a ver cómo se, se, los directores técnicos ahí acomodan los cuadros para volver a empezar y pues tenemos 30 minutos más de fútbol. Vamos, 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 arranca, racita, el primer tiempo extra, sale Rafa Carioca y entra en compadre Semir Caetano. Carioca que está dando un partidazo, pero bueno, se mató el chavo y pues se lo agradecemos y pues vamos, vamos a buscar, vamos a buscar el gol, vamos a buscar. Ah, no puede ser. No mames. No mames, la tuvimos, viejo. No mames. Se termina el primer tiempo extra, vamos con el segundo. Puta madre, cambio de cancha nada más. Se viene el segundo tiempo extra, hombre, vamos. Jinga, madre, ya lo tenía, murió. Ciro de esquina, vamos, dale, Quiñones, dale, Quiñones, dale, Quiñones, vamos. Póngalo bonito, Gorri. Póngalo bonito, Gorri. Póngalo bonito. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Y en el segundo, el remate. Ah. ¡Gol! ¡Vamos! Dale, 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 dale. Se van a hacer eternos este pedo, se van a hacer eternos. Si todas las tardes se me hizo eternos, parecía la cámara de esa de Goku, que entras un día y es un año de entrenamiento. Bueno, así, así sentí todo este pinche día. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! 120 minutos cumplidos, tres minutitos más. No puede ser. Vuelala, cabrón, vuelala, güey, vuelala. Vuelala, vuelala. Vivos, vivos. Bien, dale, 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 Nico, dale, Nico, dale, Nico, dale, Nico, dale, Nico. Bien, dale, 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 dale corrupción que Chivas sin caer campeón, hoy lo ha demostrado que no es así y para ser campeón de esta liga tienes que dar un torneo mediocre lo mismo le pasó a Rayados en 2019 lo mismo nos pasó a Tigres el día de hoy en 2023 y tenemos la octava y vamos, vamos arriba, vamos arriba salió el tiro de un torneo de mierda a ser campeón de fútbol mexicano y pues vamos a esperar a que el equipo levante el trofeo, un gran rival el equipo de Chivas, gran, gran rival pero nos toca, nos toca levantar la copa y somos los campeones del fútbol mexicano vamos ya están pintando la copa, no, no puede ser este día lo viví yo una cosa de loco, es una cosa de loco yo lo viví, como te les decía a mi este día se me hizo como en la cámara esa de Goku que un día es un medio de entrenamiento así así sencillo este día y más los 120 minutos de partido no puede ser ahorita ya estoy más tranquilo ya estoy más tranquilo, ya se terminó el partido y con un resultado favorable para nosotros es reconocer a las Chivas de nuevamente porque gran rival un gran reconocimiento para nuestro Sebastián Córdoba que qué bárbaro qué bárbaro, se echó el equipo al hombro y les digo Tigres jugó con 10 toda la liguilla, toda la liguilla la jugó con 10, lo saben ustedes por qué, porque Iriñak falló mucha falló demasiadas claras de gol pero siempre estuvo el número 17 Sebastián Córdoba ahí y no nos dejó y se echó el equipo al hombro y vamos, ahí está, gran reconocimiento tú voy a comprarme el jersey blanco de Chiris y lo voy a poner Sebastián Córdoba ahora lo verán se logró, se logró, se logró vamos, vamos carioca, eres una pinche pistola cabrón vamos, vamos, 6 años después se logró y otra profecía que funcionó fue cada vez que Funes Mori anota un hack trick Tigres es campeón ya pasó en 3 ocasiones y hoy no fue la excepción Rosita, nos despedimos campeones, espero que se suscriban al canal le den click a la campanita para que te lleguen los nuevos videos que vayamos subiendo llegamos al final de la temporada vamos a seguir con más videitos vamos a seguir con el siguiente torneo que se nos viene mi perracita gracias por verme gracias por estar aquí gracias a todos los que le dan like gracias y nos vemos la siguiente temporada hasta la próxima campeones la octava semi no venda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!